¡Vamos! Mmm, ¿acá? Bueno, qué situación, ¿no? Claro, Dora y yo dormimos en mi cuarto y ustedes dos duermen en el cuarto de ella Claro Las nenas con las nenas y los nenes con los nenes Amigos son los amigos Una comedia diferente, divertida, tierna, entretenida Una comedia brillante, Carlos Andrés Calvo en Amigos son los amigos Este martes a las 9 de la noche por TNP